El presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, Alex Toapanta, y su consejo de gobierno participaron de la asamblea anual de la Conaya realizada en el Cantón Puyo, provincia de Pastaza, el pasado viernes 18 de noviembre, donde enfatizó las acciones de protección territorial que inician en el mes de noviembre en la provincia de Cotopaxi. Saludar a nombre del consejo de gobierno del pueblo panzaleo, autoridad justamente del pueblo panzaleo. En esta parte quisiera decirte gracias al consejo de gobierno de la Conaya, porque en efecto nosotros ya hemos pensado en el territorio, en la salud intercultural, en nuestra aplicación de justicia indígena y tenemos una gran dificultad en nuestra provincia. Y tendremos que aprender de nuestra mazoría a defender con la vida si es necesario. El día de hoy, este mes, el gobierno ha dicho que va a iniciar explotando el territorio de Cotopaxi. 10.000 hectáreas ya se encuentran concesionadas. No permitiremos que este tipo de atropellos vengan a replicar en el territorio de Cotopaxi. Invitó al presidente de la Conaya a visitar la provincia y apoyar a esta lucha territorial libre de minería. Decirle también, estimado amigo Leonidas, que pongas interés en la provincia justamente el 27 de este mes establecemos la primera reunión a nivel de Cotopaxi para establecer un frente antiminero. Ahí replicaremos la defensa particular del territorio del pueblo panzareo. Nuestros hermanos que están aquí, preocupados de la situación, amanecieron, madrugaron desde la una de la mañana porque realmente es interés particular de la provincia de Cotopaxi. Expresó el apoyo a las luchas sociales donde participó el MIG en la agenda de la Conaye. También se refirió al proceso de censo que lleva el actual gobierno. A la ridícula administración que hasta hoy viene desempeñando, decirle también que no ha podido garantizar el derecho particular de identificar a los pueblos y nacionalidades. Es un pataleo político para poder recalcar a pueblos y nacionalidades. Así que la provincia, lo que hemos dicho, garantizaremos sí la identificación, pero no aceptaremos esta ridícula participación hoy por hoy al querer censar a los pueblos y nacionalidades. Hemos hecho ya la evaluación también de las piezas de diálogo, de la movilización este 26 de octubre. Y el pueblo panzareo, Cotopaxi, ha aprovechado y ha aprobado la lucha social este mes de octubre. Y el compromiso sigue de poder estar presente y firme en cualquier llamado que la Conaye haga, la ecuarrunaria haga. ¡Vive el Ecuador! ¡Vive la Conaye! ¡Vive el movimiento indígena y campesinos de Cotopaxi! Muchas gracias compañero. ¡Viva la Conaye! ¡Viva la Conaye!